¿Qué es desarrollador para iOS y Android y colabora con SoluSoft? Muchas gracias ante todo por el público que hay por venir y la gente del streaming. Como bien ha dicho, soy Francisco Buitrago, soy desarrollador de aplicaciones iOS y Android y sobre todo experto en movilidad. Hoy vengo aquí en colaboración con SoluSoft y vengo a presentaros una pequeña charla de cómo compartir los datos con el mundo a través de un SDK, sobre todo mobile. Antes de empezar me gustaría saber, somos poquitos aquí, pero ¿cuántos sois desarrolladores de aquí de aplicaciones móviles? Bueno, está bastante bien. ¿Y habéis visto alguna vez un API? Me imagino que sí, la mayoría, ¿no? ¿Todos más o menos habéis visto un API alguna vez? Sí. Vale. Como bien sabéis, en la actualidad existen multitud de datos. Hoy en día hay datos en todos sitios. Hay datos en los aeropuertos, con el tráfico de los vuelos, cuando sale un vuelo, el número de pasajeros. Hay datos en los vehículos, que guardan absolutamente todo de nosotros. Nuestra forma de conducir, los kilómetros que hacemos, el consumo que tenemos. Hay datos en las ciudades, incluso ya poco a poco hay datos hasta en nuestros hogares. Con toda esta cantidad de datos, lo que muchas veces, la gran parte de ellos no se consumen o no se sacan provecho de ellos, porque muchas veces es muy difícil compartirlos con el mundo. Entonces, ese es el principal problema que hay. Hay muchísimas empresas que tienen grandes volúmenes de datos y lo que están buscando ahora mismo es una forma de compartirlos de una manera sencilla para el desarrollador. Porque generalmente estos datos, sobre todo cuando hablamos de Open Data, las APIs que hay devuelven respuestas monstruosas y muy grandes y muchas veces inmanejables. Esto unido a que muchas veces las empresas no solo quieren exportar sus datos propiamente dichos, sino también muchas veces están interesadas en exportar una imagen de marca o una experiencia de usuario para que pueda ser aprovechada por developers, para que la integren en sus propias aplicaciones sin que ellos pierdan esa imagen de marca que tanto les ha costado adquirir. Y lo más importante de todo esto es que para los desarrolladores, los que somos desarrolladores lo que nos gustan son las cosas fáciles. Porque cuando intentamos integrar algo que no nos da muchísimos problemas o tenemos que configurar un montón de cosas, pues como que no nos gusta tanto. Buscamos cosas sencillas que sean sobre todo fáciles de integrar en nuestros proyectos. Como hay muchos programas del móvil, me imagino que alguna vez os habrá tocado pegaros con alguna librería que os ha costado configurar o incluso muchas veces con los propios APIs. Muchas veces los APIs para hacer las llamadas nos piden muchísimos parámetros, las peticiones que tenemos que montar son muchas veces un poco complejas y muchas veces no están bien documentadas. Entonces, para solucionar todo este tipo de cosas están los SDKs o los software de Venomankit, que hacen que nuestra vida como developers sea más sencilla y que esa inclusión de datos sea mucho más fácil y manejable para todos. Pues como he comentado antes, la solución para este tipo de problemática con los datos es crear un SDK. Un SDK que aparte sea fácilmente transmitible entre el ámbito, o sea que se pueda hacer llegar de forma fácil a todos los developers. Las claves para un buen SDK es que tenga un diseño modular, con esta facilidad lo que haremos es que no obligaremos al developer que aprendese todo nuestro SDK para utilizarlo, sino que pueda ir directamente a una guía y obtener los datos que él necesita de una manera sencilla. Sobre todo, en el caso que vamos a ver, que sea nativo, porque hoy en día la experiencia de usuario en la movilidad es muy importante. Y aunque se están acercando ahora mismo las plataformas cross-platform a esta experiencia de usuario nativa, pero no llega a ser del todo fluida o no dan todo el rendimiento que los clientes finales, que son no los developers, sino los usuarios de las apps necesitan. También es importante el cacheo de datos. ¿Cuántas veces no hemos utilizado una aplicación que la ponemos en marcha y de repente se consume toda una satisfacción de datos porque está todo el rato haciendo peticiones al servidor no hace nada de cacheo? Pues en este caso en el que vamos a hablar hoy es muy importante que se realice este cache de datos para, primero, ganar velocidad en la carga de datos y, segundo, para evitar que el usuario final desinstale nuestra aplicación nada más instalarla porque ve que estamos haciendo un consumo abusivo. Y, por último, lo que todo el mundo habla en estos últimos dos años, que es la user experience, la experiencia de usuario. Es algo que ahora mismo es muy, muy importante, casi incluso más que la propia aplicación, que funcionamente la propia aplicación. Puedes tener una aplicación que sea muy potente, que haga muchísimas cosas, que sea realmente útil, pero como tenga una mala experiencia de usuario, va a empezar a estar mal en los rankings de los stores, con comentarios negativos. La gente igual la usa una vez, pero siempre tienden a no usarse o a desinstalarse de los teléfonos móviles. Entonces, este factor es muy importante. Y, muchas veces, nosotros que estamos del lado del código, nos olvidamos de esta experiencia de usuario porque nosotros lo que queremos, como una mayoría de desarrolladores, es que nuestro código funcione y que funcione bien. Nos olvidamos un poco de la capa de presentación. Entonces, con la llegada de estos SDKs, nos facilitan muchísimo a los desarrolladores ya tener una interfaz de usuario, muchas veces base, sobre la que podemos construir cosas, modificando pequeños settings, cambiar un poquito de aspecto de usuario y, si no, conservar tal cual, integrar directamente nuestra aplicación para que pueda utilizarla. Ahora mismo vamos a hablar de Hidalgo. Hidalgo es una empresa francesa que se dedica a comercializar datos y contar datos sobre el deporte. Historia sobre el deporte. Ellos, ahora mismo, lo que estaban situados son muy fuertes en el medio web porque lo que realicen son widgets para las páginas web de sus clientes donde incluso están estos datos deportivos como los resultados de los partidos, las clasificaciones, las historias en torno al partido, dentro de las páginas web. Hidalgo decidió que quería dar un salto a la movilidad para que sus clientes, fundamentalmente, son medios de prensas internacionales, se basen esas experiencias de usuario, esos widgets se llevasen a su móvil para que fuese accesible a todos los usuarios porque la mayoría ya estamos acostumbrados a visitar, a consultar noticias, sobre todo los partidos de fútbol estamos acostumbrados a mirarlos en las aplicaciones deportivas que van mucho más rápido que navegar a través de la web. Y para eso, nos encargaron de hacer un SDK. Este era el origen de datos, lo que comentaba antes. Como podéis ver, es un JSON, aunque no se apreza muy bien por la resolución, es un JSON con un montón de valores, un montón de datos, que va en cascada, es uno de los más sencillos, pero hay otros que navegan un poco más a niveles más inferiores, entonces es mucho más difícil de parsear, de obtener el dato en sí. Es más, esto sigue y es más grande y va creciendo según el volumen de datos. Esto en principio uno lo ve y se asusta, ¿no? Ve un JSON de esta característica y dice y esto yo ahora voy a tardar un montón de tiempo en parsearlo, en crearme los objetos para utilizarlos y luego ya aplicarlo sobre nuestra app. Ellos están conscientes de esta problemática, entonces lo que decidimos hacer es, vamos a ponerse fácil al desarrollador y vamos a dárselo todo hecho para que solamente tenga que integrarlo en su código. Con esto vamos ya a la parte de la arquitectura. Como podéis ver, tenemos una parte que es el JSON, que es el monstruoso documento que hemos visto antes, que es el origen de datos. Eso pasa a través de un parseador, que lo tuvimos que hacer nosotros, evidentemente, para dárselo al resto de developers, que lo que hace es convertir esos objetos en objetos clones, pero a nivel lógico, sin nada de refinamiento. Después de eso pasa por un traductor, que lo que hace es absorber los posibles cambios que tenga este JSON. Por ejemplo, durante el desarrollo nos pasó muchas veces, que lo que hacían era cambiar nombres de parámetros del JSON. ¿Qué pasaba? Que si utilizamos los objetos que hemos creado en el parser, tendríamos que cambiar todos esos objetos en todas las clases que estés utilizando ese recurso. Entonces, si solo tienes una clase y lo usas en un sitio, pues bueno, es fácil. Lo vas y lo cambias otras veces y sin problema. Pero cuando tienes casi 15.000 líneas de código y ese objeto se utiliza en 15 o 20 clases, pues ya el trabajo es mucho mayor. Entonces, por eso hay una capa que es el translator, que lo que hace es traducir los objetos que recibimos del parser en objetos ya lógicos de hidalgo, por así decirlo, de nuestros propios. que son los que vamos a utilizar para la capa de representación. Con esto, como comentaba antes, lo que conseguimos es esa absorción de cambios, que es muy importante porque ya decimos, si trabajamos con proyectos pequeños, no hay problema porque generalmente es cambiar, me vuelvo a repetir, cambiar en dos o tres sitios, pero cuando son proyectos grandes esta capa de absorción es muy importante porque nos quita muchísimo trabajo. Después de ello, como vemos en la parte de objetos, creamos los objetos lógicos y por último, las operaciones. Estas operaciones están pensadas para que funcionen de forma síncrona y también de forma asíncrona. Como bien sabéis, sobre todo los desarrolladores Android e iOS, en Android no se pueden utilizar operaciones síncronas, hay que siempre meterlas en una syntax para que sean siempre asíncronas. Pero nosotros queríamos dar flexibilidad al usuario para que él decida, para que siempre sea el developer el que pueda decidir. O sea, llegamos hasta ese punto de decir, si tú quieres realizar esta operación de forma asíncrona, te la dejo para que utilices. También tienes la opción asíncrona para facilitarte siempre las cosas. Siempre estamos pensando en el desarrollador, que va a ser al final nuestro cliente final. A la hora de realizar el diseño, pensamos en un diseño modular. Intentamos crear módulos para que el SDK fuese lo máximo integral posible. Lo pensamos con una forma de tarjetas, de tal forma de que esas tarjetas las pudiésemos insertar en cualquier pieza del código que deseásemos. El SDK que hicimos para Hidalgo es sobre fútbol, entonces era muy importante saber qué íbamos a subministrar al developer. Si una pantalla de resultado, una pantalla de clasificación, una pantalla con partidos que tuviese navegabilidad o no. Por eso hablamos de navegabilidad limitada o ilimitada. Incluso ofrecemos la capacidad de que con solo dos líneas de código podemos insertar una funcionalidad completa. Los partidos en tiempo real, un listado de partidos, un resultado de jornadas, información de otras líneas. Lo basamos para que fuese piezas tan pequeñitas que puede ser fácilmente integrable dependiendo de las necesidades del desarrollador. Aparte de eso dijimos, como todos sabemos en este mundo hay diferentes tipos de personas con diferentes necesidades. Entonces pensamos que debíamos ofrecer al desarrollador solo los datos. Tenemos al desarrollador que le gusta mucho customizar sus aplicaciones y le ofrecemos solo la capa de datos para que él obtenga esos datos de una forma sencilla y luego el que ya se monte su propia experiencia de usuario o que decida representarlos como él decida. En otro gran bloque tenemos los datos con interacción de interfaz de usuario sin navegabilidad. O sea, ofrecemos a un desarrollador, por ejemplo, una pantalla de resultado solamente para que él directamente la inserte donde a él mejor le venga. Y por último, la navegación completa. Ofrecemos paquetes de datos que tienen interfaz de usuario en la cual puedes navegar dentro de ese interfaz de usuario. Para que se den una idea, este era un poco el flujo de datos que tiene el sistema por dentro. O sea, es un móvil que habla con un servidor, que también habla con una caché y que se van tirando datos que va metiendo un operador deportivo. Y todo esto hay que tener en cuenta que, aparte de toda la problemática de consumo de datos, es que está en tiempo real. El SDK hace seguimiento de los partidos en tiempo real. Después de ver todo esto, ya vemos como que el mal trago que hemos visto antes con ese JSON es mucho más suave. Ya nos gusta más, ya podemos integrar las aplicaciones de forma sencilla, podemos dotarlas de interfaz de usuario, podemos hacer multitud de cosas dentro de nuestros proyectos de forma, sobre todo, fácil y sencilla, que es lo que más nos gusta. Ahora mismo voy a hacer una demostración sobre el SDK. Voy a enseñar un poco la estructura del código y vamos a ver como realmente, no es algo que yo me haya inventado, sino que realmente funciona y que eso está en marcha y que de hecho está disponible para que las empresas que lo deseen lo puedan comprar. Primero voy a empezar por la parte de iOS. Aquí podemos ver donde tengo un proyecto de prueba, como puede ser uno cualquiera, donde tengo mis clases, mi AppDelegate, con un ViewController, donde hago una llamada a otra clase, donde llamamos OtherViewController. En esta parte de aquí estoy revisando los imports de los datos del SDK, que lo tengo aquí integrado. Aparte de lo que he comentado antes, es muy importante cómo distribuir el SDK. En este caso hemos diseñado el SDK de la forma que pueda ser integrado de forma abierta, como sería este caso, donde podemos ver que todo el código es accesible y podemos ver todas las clases. Y de forma cerrada, donde nuestro código sea un empaquetado donde nadie pueda tener acceso. Ese es el ejemplo de abierto, por ejemplo. Y podemos ver cómo aquí, haciendo una llamada a ButtonLiveController, tenemos acceso ya a todo el SDK. Aquí estamos metiendo un botón de inicio que lo que va a hacer va a ser integrar toda la aplicación completa del SDK, todo lo que ofrece nuestro SDK. Voy a apagarlo para que no veáis que no hay trampa. Lo arranco. A ver si no se da efecto demo y ahora... Y aquí está, ¿vale? Como podéis ver, este es el SDK que está integrado en una vista normal, que lo podemos llevar a nuestra propia vista, en nuestra propia aplicación, donde queramos, ¿vale? Tenemos un botón donde podéis ver los partidos que hay hoy, que hay cuatro, ¿vale? Si yo pulso aquí, me voy a decir que hay cuatro partidos, pues que... Bueno, ya, hoy juega en la Liga Española. Esperad, voy a quitar un poquito de zoom. Vale, donde hoy juega la Asociación contra la Almería, ¿vale? Y podemos visitar los partidos de las jornadas anteriores, por ejemplo, de este México desde la Copa del Rey, ¿vale? No sé si alguno de los sois de aquí foro de fútbol o no, pero como bien sabéis, el Barcelona ha ganado el Villarreal el otro día, y podemos ver lo que sería una tarjeta del detalle del partido, por ejemplo, ¿vale? Donde están las acciones, los goleadores, los cambios, situaciones... Donde podemos ver las alineaciones también, ¿vale? Y todo esto hay que recordar que está integrado solo con dos líneas de código. O sea, que estamos ofreciendo una funcionalidad bastante alta, ¿vale? Estamos integrando una aplicación de fútbol completa, ¿vale? Con solo dos líneas de código, o sea, sin apenas esfuerzo, ¿vale? Solamente confirmando tres o cuatro variables de entorno, ¿vale? Y no solo esto, porque, bueno, al fin y al cabo esto es un listado que tenemos acceso a los partidos de hoy, ¿vale? Y ya está, tampoco es algo tan complejo, no, pero es que hay más. Podemos ver todos los resultados de todas las ligas, de todas las ligas casi del mundo, ¿vale? O sea, vamos a irnos a la liga española y podemos ver cómo están los resultados de última jornada, ¿vale? Con acceso a todos los partidos, ¿vale? Pues por desgracia, no sé si alguno es de Atleti, pero yo soy de Madrid, ¿vale? Y el Madrid perdió el sábado pasado 4-0 y podemos visitar el resultado con los cambios, con los goles y con todo, ¿vale? Y consultar la clasificación dentro del partido, ¿vale? Tenemos también otra información como el head-to-head del partido, ¿vale? Datos interesantes sobre los goleadores, los asistentes, los porteros, ¿vale? Y aparte podemos ver la clasificación de la liga, que por suerte Madrid sigue líder, ¿vale? Y cómo evolucionan los equipos dentro de la competición, ¿vale? Todo esto, como he comentado antes, solo dos líneas de código. Siento ser pesado, ¿eh? Pero es que me parece importante que con apenas esfuerzo tenemos una funcionalidad totalmente completa de una aplicación de fútbol. Que, por ejemplo, esto para algún medio como puede ser, yo que sé, por ejemplo, el mundo o el país. Si esto insertase en su aplicación móvil, tendría la forma de deportes de las ligas ya cubierta, ¿vale? Y luego también tenemos acceso a las estadísticas, ¿vale? Con los goleadores y todo tipo de cosas. Vale. No solo esto, sino, yo ahora quiero, por ejemplo, yo solo quiero los detalles de los partidos porque realmente a mí me da igual que... Me da igual la clasificación y... Y... Y quiero solo integrar un detalle del partido. Voy a comentar esto. Vale. Y les comento el detalle. Sí, soy capaz de comentarlo bien. Y ahora mismo haciendo igual. Tres líneas de código, pero ya recibiendo la serie de parámetros que están en la documentación del SDK, ya tendría acceso solamente a una tarjeta. O sea, es solamente modular. Por ejemplo, estoy viendo el partido del 5 de octubre del Madrid, que fue un 5-0, ¿vale? Están solo suministrando una serie de datos que son necesarios para hacer la carga de los datos. He conseguido solamente una tarjeta, ya no tengo más. ¿Vale? Y ahora vamos a la parte de... A la parte de... De Android, ¿vale? Esa sería el SDK de Android, ¿vale? Totalmente igual que antes en abierto, ¿vale? Donde tenemos las diferentes capas de acceso, ¿vale? Y nuestra aplicación de prueba. Aquí, directamente, solo cargando con dos líneas de código, para diferenciar si es una tableta o es un smartphone, ¿vale? Tenemos todo el contenido que queremos, ¿vale? Que es como el caso antes, es el botón de inicio, ¿vale? Ejecuto en el simulador. Ah, bueno, lo tengo ya arrancado. Aquí lo tenemos, ¿vale? Como podéis ver, esto también es importante. Estamos acostumbrados a que los usuarios, sobre todo de Android, a que nuestras aplicaciones tengan peor experiencia de usuario que las de iOS. Generalmente, aunque ya gracias a Dios, con el material design y este tipo de cosas, se van equiparando y podemos disfrutar de la misma experiencia de usuario que los usuarios de iOS, ¿vale? Pero podéis ver que en cuestión de experiencia de usuario, exactamente igual que la anterior, ¿vale? Con los mismos partidos, bueno, este está en francés, y con los mismos pinces de usuario que en el caso anterior. Cosa que es importante porque siempre creemos que los usuarios no sufran por tener un dispositivo Android, ¿vale? Esos son los partidos de hoy, como en el caso anterior, y la navegabilidad, pues exactamente igual. Aquí, como podéis ver, hemos metido detrás un WebView, ¿vale? Para que veáis que es totalmente integrable dentro de un fragmento, ¿de acuerdo? Y respecto a la demo, no hay... Ya está acabada, ¿vale? O sea, luego otra cosa hay que tener en cuenta que es que, claro, esto es en tiempo real. Hoy, por desgracia, hasta ahora no hay ningún partido de fútbol en directo, ¿vale? Entonces, me gustaría también comentaros que es que es importante dentro de un desarrollo de software, sea del tipo que sea, sea un SDK, sea una aplicación móvil, es las pruebas, ¿vale? Que siempre son un poco las ganas olvidadas dentro de los desarrollos, ¿vale? Dentro de este SDK, que es muy particular, como está ligado al mundo del fútbol, lo que es importante es el tiempo real, es cuando suceden los goles, que nos enteremos de los goles a tiempo, que nos enteremos de los cambios a tiempo. Entonces, este verano, durante el Mundial de Brasil, estoy haciendo pruebas, ¿vale? Y como podéis ver, es un poco la anécdota de cómo estemos probando el SDK y que coinciden las portadas de los periódicos con los datos que nos iban suministrando nuestro SDK, ¿vale? Que es algo también importante, ¿vale? Bueno, para concluir, me gustaría hacer un poco hincapié en que intentemos facilitar las cosas a los desarrolladores siempre que podamos. Si alguno de vosotros tiene un API o algo así, que se empeñe en distribuirlo mediante este tipo de cosas, porque lo usará más gente y, sobre todo, será más fácil para vuestro API que tenga más visitas y, sobre todo, para el desarrollador que le facilitaréis mucho la vida, ¿vale? Ahora he puesto un turno de preguntas por si alguno tiene alguna duda de algo. Si puedes ir para atrás de una de las primeras diapositivas en la que tenías como la arquitectura de un SDK. ¿Este? Si metes caché de datos al SDK, ¿en qué capa de estas la pondrías? La caché de datos, o sea, perdona porque he oído un poco ese dato, ¿vale? Os comento, este SDK tiene un caché de datos a nivel de servidor y otro a nivel interno de las aplicaciones Android y iOS, ¿vale? Android tiene un SQLite, ¿vale? Y en iOS está utilizando Core Data, ¿vale? Y lo que hacemos es que, según capturamos la llamada del dato, lo que hacemos es meterla en la base de datos. Estaría justo al nivel de, una vez que pasa por el translator, ¿vale? La siguiente operación es el cacheo, ¿vale? Y en esas operaciones se cachean los datos, ¿vale? Con eso conseguimos que las próximas peticiones que hagamos navegando por la lista de partidos, como ya están los datos cargados en la caché, está tirando directamente de la caché. Solo manda un procesador de actualización con una serie de flags, dependiendo de la hora de comienzo del partido y ese tipo de cosas. Y en el caso concreto de Android, ¿sabe si hay alguna librería o algo que te ayude a llevar una política de cacheo sin tener que currértelo todo? ¿Vosotros lo hicisteis a pelo? Nosotros, en este caso, lo hicimos a mano. Sí que hay librerías, por ejemplo, como Volley, que te ayudan al tema de las cachés. ¿Vale? Hay muchos librerías. Que yo conozca, pese a que no he implementado nunca, es Volley, que la gente habla muy bien de ella. ¿Vale? ¿Una pregunta más? Dos minutos. Dos minutos. Una pregunta. Sí. ¿Los widgets son nativos o utilizáis alguna tecnología HTML, por ejemplo, para hacer cross-platform? No, no. Esto que hemos visto, los dos SDKs son totalmente nativos. Lo único que hay en WebView son tres WebViews, ¿vale? Uno que son para las animaciones, porque por costear el proyecto no se pueden implementar nativos. Y el head-to-head, que también es a través de un WebView. Pero ya digo que no son... es por más que nada falta de presupuesto, porque... Sí, supongo que estaré investigando este tipo de cosas. ¿Lo habéis valorado, por lo menos? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, claro. Sí, es posible. Lo único que esto nace de un producto mínimo viable del cliente, entonces es un poco más por tema de presupuesto que no por capacidades. Porque por poder hacer, se puede. Pues muchas gracias por la charla y por venir. Bueno, antes de acabar, si me dejáis dos minutos más, un minuto más, ¿vale? Que sé que empieza la otra charla. Quería agradecer sobre todo a Subsoft por haberme permitido estar aquí de su mano, ¿vale? Estar en este TechFed y sobre todo a los organizadores por haber elegido mi charla para estar aquí, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video